Fiel con el compromiso de reflejar la verdad, el canal Panárabe al Mayadín da voz a la resistencia de Cuba, su pueblo y dignidad como un mensaje ante la injusticia y el bloqueo de Estados Unidos. Por tanto el documental Enigma viene con el objetivo de consolidar esa revolución en imagen y palabra en la conciencia de los pueblos árabes e islámicos de nuestra región y el mundo con el objetivo de presentar las luchas del pueblo cubano como un modelo de ímpeto y bravura así como de paciencia, dignidad y conquistas. Llevar a la pantalla árabe la realidad de un pueblo tan lejano geográficamente pero que influye en la conciencia de los revolucionarios del mundo significó un desafío. Nosotros estamos muy lejos de Cuba, esto es cierto, pero nuestra conciencia está cerca en el pensamiento y la reflexión. Nuestros corazones también están más cercanos y mucho más gracias al amor, la fraternidad y el humanismo que nosotros. Más de 150 años de lucha, el ejemplo de sus líderes y la voluntad de su gente motivaron al Mayadín para mostrar en colaboración con un equipo de realizadores de la isla cómo se forjó la nación cubana. El desafío era grande porque cómo contar esa historia tantas veces contadas, bueno, yo creo que fue sobre todo inspirada en que se la íbamos a contar en particular a un público que no la conocía a profundidad y esas fueron las motivaciones esenciales, pero fue un desafío desde el primer día de filmación hasta hoy. La sensibilidad de la banda sonora y el tema Madre Patria, la animación, el ritmo en la edición y el testimonio de intelectuales, combatientes, héroes, investigadores y ciudadanos permiten descubrir el enigma de Cuba. Esta historia no la inventamos nosotros, esta historia está escrita, está hecha por héroes y por mártires de este país y nosotros lo que intentamos fue encontrar una manera novedosa, moderna, para poder contarla con ese hilo conductor, el enigma de Cuba. Por qué Cuba es lo que es hoy y por qué Cuba, contra todos los pronósticos y contra todas las mareas y contra todas las tormentas, está aquí y estará. Con cerca de una hora de duración, cada capítulo refleja no solo el pasado, sino lleva su discurso al presente en medio de las provocaciones, la manipulación y las campañas de instigación contra Cuba. Enigma es también un mensaje a la actual generación que dirige a Cuba con paciencia, clarividencia y coraje. En primer lugar, el presidente Miguel Díaz Canel para decirles, estamos con ustedes, no solamente para hablar de historia por hablar de historia, sino para documentar la historia con el lenguaje del presente y siempre con los ojos puestos en el mañana y el futuro mejor que seguramente es posible. Al Mayadín dignifica el ejemplo de la revolución cubana, su pensamiento, trascendencia, así como la firmeza y sabiduría de sus hombres y mujeres. Desde Beirut, Leslie Alonso y Oden y Masó, corresponsales de Prensa Latina para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.